Hey que tal a todos, aquí Anony de nuevo video Y bueno, esta vez estamos nuevamente con OK Y vamos a continuar, ¿dónde nos quedamos? No, así no No Y ahí está No recuerdo, a nivel 22 No Uy, sí Uy, ¿qué hice? ¿Qué? No, ¿qué hice? No, no regresé No lo quería regresar 23, otra vez Y ahí está 24 Y LOL ¿Cómo es esto? Está difícil Ay, pero me pasé ¿Qué? Es infinito Ah, ya sé, hizo uno No, no es infinito Qué extraño No 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 Casi Y ya está 26 Un barquito ¿Está difícil? Tampoco ¿Cómo lo puedo hacer? Así no Tampoco Tampoco No No, así no Sugerencia, no Ahí está Es un poco complicado Creo que Desde el aparato más alto Tampoco Ahí está Completado 28 Y este No Yo entendí 29 ¿Qué es esto? Bueno No te salgas ¡No! No Está más difícil Este No salgas No salgas No salgas No salgas No te salgas ¡No! No 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 Sí Completado 30 30 What No Quiero jugar Otra vez Me gusta Otra vez Adiós Adiós 31 31 No 31 No Si Si Este no está Tampoco complicado no se salió no 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 se No, se va a salir, se va a salir, no te salga, si, si, 33, y, eh, pero, no lo pasé, 34, y esto, no, desde aquí, pero falta uno, yo lo pasé, jeje, y 35, no, si, 36, no, no, si, no, como, uy, creo que, así, no, tampoco, así, está muy complicado, sugerencia, mirar sugerencia por publicidad, qué, qué malditos, qué maldito el creador, le pagué 14 pesos y, me está pidiendo la publicidad, no, 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 no quiero publicidad, qué, qué, ah, uy, no, creo que por aquí, ahí, no, casi, ahí, no, casi, no, 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 tampoco, no, no, casi, no, no, casi, no, 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 No entiendo. No entiendo mucho, está muy difícil, ahí, no, no quiero la sugerencia, por fin, 38, no, espero el otro lado, y ya me lo pasé, si, ya lo pasé ahí, no, no, pensé que iba a fallar, 39, no, me salí, tampoco, si, 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 40, 40, 41, 41, No. No, así no. La luz para arriba, tampoco. No. No, no quiero sugerencias. Creo que ya entendí cómo. No, si no. Tampoco. No, no te regreses. No. No, faltan estos dos. No. No. Esto lo puedo hacer. Ahí estuvo muy cerca. Ahí estuvo muy lejos. No, ahí no. Ahí. No. 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 Está muy difícil. No. 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 Casi. Voy a poner la sugerencia. Sugerencia. Si no, no cuenta como que yo lo hice. No, sí, ¿no? Tampoco. No. Uy. No, se lo pasó. Fue mucho, muy lejos. Ya viene ella. No quiero sugerencia. No. Ah, ya entendí. Creo que... Sí. Creo que es de esa forma. No. Pasó de largo. Ahí está. Cuarenta y cuatro. Y... No. 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 Este nivel está difícil. Está muy difícil No, más arriba Tres, pero faltó uno Creo que es Creo que es Entre y el medio Poco menos No Casi No, así no Así Casi No Un poco menos Por fin 46 ¿Qué es esto? No 47 Un 0 Si no 48 Uy No Uy Ya está 49 49 Y 2 No Creo que Ahí más o menos Sí, 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 sí 50 Y 3 No No tanto No, falta uno Otra vez Sí Está difícil No Supongo que tengo que empezar desde el medio, ya que es la forma de pegar a todos, sí, por fin. Y aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse y nos vemos en el siguiente video, bye bye.